Bueno, esto, y ahora para quitarle el color, que tu es, que yo me pongo de la barra y salen, la favor. Cuando yo haya utilizado el ritmo y tu es que ya había recibido, lo primero que hay que hacer es lo mínimo, igual al que lo grabaste. Para ir a ese concierto, que no es así, pero vaya, para ir a ese concierto hay que sacar mi entrada. Tiene dos soluciones, uno y menos uno. Y yo voy, saco mi entrada, y me dice el viernes una vez. Tiene dos acíntotas verticales. A ver, mañana me vamos a... Entonces, reminemos, son los R. No, 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 su duermo, el que tienes, hay dos acíntotas. Tiene acíntotas verticales, ¿vale? ¿Qué son? El único es menos uno. Uno por la izquierda, uno por la derecha, menos uno por la izquierda, menos uno por la derecha. ¿Qué ocurre, qué diferencia hay entre esta y esta? Pues que en estas que ya tenemos, también me van a sacar, ¿vale? Esa es la diferencia entre uno, otro y otro. ¿Cuál tiene más peso? ¿Qué va a ocurrir? Es que se te conviene. ¿Vale? Otro ejemplo, tengo. Llamarme a... Y aprovecho ya y yo te rijo. Bien. No. No tumoral. No tumoral. Next try. A ver, la iglesia es bueno, hay que venir mi rodadón. ¿Eh? Que después no puedo venir, que tengo que venir. ¿Qué? 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 No. No. There is no classes. ¿Entonces un abrante o un abrante? Un abrante. I'm traveling to your home. Eso, aprovecho el viernes. ¿Qué? ¿Qué se va? Claro. El próximo viernes, no mañana. No hay clases porque estoy viajando a fuera. ¿Qué ocurre? Que yo ya tengo mi viejito de tren. ¿Vale? Puede ser. Más la buena no se tiene que poner la cosa para que no vaya. Más seguridad de que ocurra. Y esto me... Si tú, si tú sabes una noche y te digas a una... Mira, a mí no me gusta con esto. Pero te voy a poner. Y te olvido de salir. Y nos gusta que había siete que dices I will call you. I will call you. No te das soluciones. Pero no hay muchas esperanzas de que te vaya a dar de alguien. ¿Vale? Lo que pasa es que... Y yo esto lo voy a borrar. Entonces, menos... Voy a representar la información. Pero eso sí te dice I will call you. Vamos, te lo dices para quedar bien. ¿Estamos? Venga, pues. ¿Vale? ¿Vale? Luego, tiene una horizontal... Que tiene. Pero aunque no tenga... Que tiene siempre que hacer límite. Más infinito. Y es menos infinito siempre. Aunque no tenga. ¿Vale? Esto da más infinito. Y este da más infinito también. ¿Por qué? Porque este grado es mayor que este. ¿Por qué? Tengo que hacer la derivada. Pero la derivada de esta no te lo he explicado yo. La derivada es una división, ¿eh? Yo voy a poner la forma aquí. La derivada es del de arriba. Por el de abajo sin derivar. Pero el de abajo sin derivar. Por el de abajo sin derivar. Por el de abajo sin derivar. ¿Vale? Por la derivada de abajo. ¿Cómo lo hice? Vale, vale. Entonces, la derivada de esto sería. La derivada de lo de arriba. Cuatro quinto. Por... Esto sin derivar. Menos. Esto sin derivar. Por la derivada de esta. Partida de la derivada de esta al cuadra. Digo, ¿qué tiene que pasar a la derivada de esta al cuadra? Esto sería. Cuatro x quinto. Menos cuatro x cubos. Menos dos x quinta. ¿Sí o no? Esto da. Dos x quinta menos cuatro x cubos. Partido de x cuadrado menos uno. Al cuadrado. Y esto es igual a lo a c. Hay que tener en cuenta. Dos grupos de puntos. Los que hacen cero en el denominador. Que son más uno y menos uno. ¿Vale? Y los que hacen cero en el numerador. Lo que hacen. Y esto da dos soluciones. Más raíz de dos y menos raíz de dos. ¿Vale? Entonces tú vas a tu raya y pones raíz de dos. Menos raíz de dos. El un es menos uno. El un es menos uno no lo voy a poner, pero... Y ahora me voy a poner en dos números del medio. Cero. Sí. El uno coma uno. El un es dos. Menos uno coma uno y menos dos. Y lo sustituyo en la derivada. Esto no tengo que sustituir nada porque va a dar siempre positivo. Bueno. Sí. Pero el pa' menos dos sería. Negativo. Menos uno coma uno. Silencio. Grupo B. Grupo B. Grupo Fliquing. Fliquing World. A cero da cero. Ay, cero no lo he mirado. Perdón. Esto tiene otra solución que a este. Que no la ha puesto. Perdón. ¿Qué? ¿Qué es que tú crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No, pero no. Me nos queda con más cero. Claro. Muchas gracias. Le he hecho. No se puede tomar. Es que no se puede tomar. Es que reclame se van a dar. Pero sí. Trae 5 por raíz de dos. ¿Qué se puede hacer? ¿Vale? ¿Cuál es el ejercicio? 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1 Menos Menos No, no, no El conjugado no Al revés El conjugado no Es que esto es más El conjugado es menos No, no, no Uno más raíz de dos El conjugado es uno menos La fe le dice Una tabla Arma o ve Con todas las informacion Veo donde me cabe a mi la tabla Ah si Si Tu era el doctor extraño Me apaga Te voy dando el mamazo Se teman caras O siempre termine ¿Viste la riñeta que te pase? ¿Sabes cómo me llamo? Bueno, vale. Hacen todas las verticales, ¿vale? Uno por la izquierda, pero infinito. Uno por la derecha, más infinito. Menos uno por la izquierda, más infinito. Menos uno por la derecha, pero infinito. Por la izquierda, perdón, menos infinito, ¿vale? Eso es, la izquierda, pero no se vuelve. La revés. Menos uno por la izquierda, más infinito. Punto en la tabla. ¿Qué quedaría? Cero. Para cero, vale cero. Para menos uno lo pondría también, ¿cuánto da? Ah, no, que la triplota va a explicar. Y para raíz de dos, punto vale. Porque esto es así, ¿eh? Decreciente, creciente, creciente. Decreciente, decreciente, creciente. O sea que raíz de dos tiene un mínimo, mínimo, y el cero tiene un más. A ver, para raíz de dos, ¿cuánto va? Para raíz de dos y menos raíz de dos, ¿vale? Cuatro. Para cero vale cero, y hemos visto que es un más. Para raíz de dos, que es uno, vale cuatro, y hemos visto que es un mínimo. Porque por aquí queda más infinito y más infinito. ¿Lo ves? Sí. A ver, un examen me salió...